¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la mala suerte que ha tenido durante tanto tiempo le ha acompañado un poquito para que su primer lanzamiento sea un triple. En una de sus jugadas características, jugando ese pick and pop. Cuando Tomás Brople amenazando en el triple, Endoya con Poirier a la media vuelta. No era fácil, pero vaya canastón, qué daño está haciendo Endoya en la pintura. Musa para Poirier. Ahí está Sergio Rodríguez. Para Musa. Estrapás, el lanzamiento de Randolph. Este sí, dos de tres para Antonio Randolph. Que cualquiera diría que ha estado tanto tiempo parado y que viene dos lesiones tan graves. Y sonríe el jugador norteamericano. Poirier con la mano izquierda en la respuesta de triple. Caicedo llega con ese mate de Bansap Poirier. Vamos a andar en el último minuto de este primer tiempo con esta ventaja de 22 para el Real Madrid. Anotando 57 puntos y con un porcentaje tremendo. Renfro, qué bien, fantástico. Y esa bandejita con la zurda, marca de la casa. Siendo una de las claves del gran arranque que tuvo este equipo antes de sus problemas de lesiones. Y vaya pase. La muestra para Muestro Botón. Alex Renfro, otra más para Petinia. Sus Mateo, que les avisaba por si ahora ajustaban a defensa en zona después de tiempo muerto. Ha vuelto el Chacho, en lugar de Abanhanga, Coser lanzando y anotando de tres. La mejor forma de salir de tiempo muerto es anotar de esa forma. Rodríguez hizo todo bien ahí. Luis Costa después se dejó el balón. Vaya lo que acaba de hacer Mario Gessoña para el Chacho. Hoy este con Fallan, Coser. Ahí gustándose al Real Madrid. Gessoña en el triple. Otro más para Mario Gessoña. Es el cuarto. Luis Costa jugando esa pelota para Coser. El lanzamiento de Coser taponado por parte de Caicedo. Buscando el remada, el contraataque, el propio Caicedo que se quedó ahí en la esquina. Te dijo, esto es para mí después del tapón, el triple de Michael Caicedo. Bueno, vamos a entrar en el último minuto de partido. Bueno, Poirier que también saliba en el triple. Pues se apunta a la fiesta. No es de los habituales, pero también se apunta. Balsam Poirier para anotar. Triple número, 14 para el Real Madrid. Acaba con este contundente. 108 a 75. ¡Suscríbete al canal!